Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. A cayerle la boca. DT de Senegal menosprecia a Ecuador como rival en el Mundial. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, cada vez falta menos para que se lleve a cabo la cita mundialista, donde nuestra selección deberá enfrentar el grupo A, compartido con la anfitriona Qatar, Países Bajos y Senegal, justamente vamos a hablar de esta última selección, y es que en estos partidos amistosos de preparación previa al Mundial de Qatar 2022, fecha FIFA, donde la mayoría de selecciones mundialistas tienen. Amistosos. Para prepararse de la mejor manera para el Mundial, la selección senegalesa. Ha optado por enfrentarse a un rival sudamericano, para prepararse pensando en Ecuador, y su entrenador, previo al partido, habló del tema y esto es lo que dijo. Bolivia es una selección sudamericana que tiene cierta agresividad, una buena organización y no es muy mala. Pienso que Bolivia puede estar a la par de Ecuador, fueron las declaraciones del entrenador de Senegal. Con un cierto menosprecio tanto a la selección boliviana, la selección ecuatoriana de fútbol, compara dos selecciones, que tuvieron distintos destinos, la una se clasificó al Mundial directamente, Ecuador, y la otra quedó entre las últimas de las eliminatorias, dentro de ese contexto, es inexplicable cómo este entrenador compara a las dos selecciones, sin embargo, hasta cierto punto. Creemos que es bueno esto, ya que se nota a leguas, que este entrenador no tiene ni idea de Ecuador y de su nivel, así que mientras menos sepan de nosotros, mejor será. Veamos cómo le va contra Bolivia y a ver si es que la tienen fácil, que sería muy irónico, que la selección boliviana les gane el partido, ojalá que pase, para que así empiece a aprender un poco sobre el fútbol sudamericano, lo que sí estamos seguros de que el partido contra Senegal no va a ser nada fácil, ni para ellos ni para nosotros. Ellos tienen una gran selección, con cracks mundiales, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y esperamos hacer un gran trabajo ante esta selección, hay que prepararnos de la mejor manera y afrontar Qatar 2022 en un buen estado, tanto futbolístico como físico, para dar la sorpresa y sorprender en este grupo, y mandar a callar a algunos de los que nos menosprecian. ¿Y qué opinas de todo esto? Acuerdo con las declaraciones del entrenador de Senegal, ¿Ecuador está al nivel de Bolivia? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos. Éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.